Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en... ¡Pablete! ¡Corre! Elegí el personaje ¡Eeeeh! ¡Vamos, lo pido yo, lo pido yo, lo pido yo, lo pido yo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡No, tío, 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 es literalmente verdad, va a un riesgo de 400.000 euros el tío! ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Demon Bale, amigos! ¡Primera partida, eh! ¡Primera partida de Demon Bale! ¿Cómo te sientes, Pablo? ¡Increíble, la verdad! ¡Increíble! ¡A ver qué nombre, qué nombre me... ¡Ah, que ha cambiado el nombre, ¿no? ¡Reto 5! ¡Eh! Gente, por cierto que ya he puesto el modo streamer, ¿vale? Y suelo explicaré tal y cual, pero bueno, en principio estoy una de las pocas personas de España que lo tiene Por fin lo tengo, la verdad ¡Eh! ¡Reto 5K Like! ¡842! ¿Por qué 842, tío? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble ahí! ¡Eh! ¡What the fuck! O sea, no me he dejado, Pablo, poner más de... No me he dejado poner leaks y pone 842 por la cara, ¿sabes? Que soy jugador de consola Me falta una X ¿Es el modo streamer ya terminado o no? ¿O es el que hemos tenido siempre, no? No, no, es otro mejor De hecho, mira, puedo ocultar los nombres de los jugadores Y puedo ponerles que se llamen como en el alfabeto militar Sí, Alfa, Delta Sí, Alfa Bravo Todo eso, sí, sí Efectivamente De eso va a caer un vídeo bastante importante, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, si quieres que incluso tu nombre no se vea Puedes poner para que lo ocultes En vez de poner un nombre totalmente aleatorio Puedes ponerte que te llames tú Tal cual, ¿eh? Tú Claro Bueno, en el counter es azul Amarillo, por ejemplo Ah, aquí eres tú como tal Y los demás son Alfa, Bravo, Gamma, Delta y así Bueno Vamos a llamarlo Dios, qué ganos tú Bueno, modo streamer Eso te iba a decir Vamos a cambiar la interfaz Que esto se pone un poco complicada cosa Vale, está Vamos a llamarlo Bueno, por cierto Vamos a estar los dos en directo ahora, ¿eh? Efectivamente Vamos a estar los dos en directo Vamos a tenernos toda la tarde jugando a la nueva temporada Vale, primera temporada de este año 7, ¿eh? Sí, sí, sí Un año completito, ¿eh? Completito Por cierto, he dicho A ver, no sé si lo voy a hacer Pero lo mismo me marco un 12 horas, ¿eh? Así Sí Sí Tienes tú mucho hype, yo creo, ¿eh? Ya, no Luego igual me he pegado dos horas jugando y digo No creo que he jugado más, ¿sabes? Sí, 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 vamos Vale, estoy viendo que todo va de aquí Puede ser, ya Ahí Bueno, hay gente que se lo va a tirar Es que yo es lo que te digo, tipo Hay mucha gente que se hace un hype de esta temporada, ¿eh? Sí, 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 no, no A ver, la temporada promete De momento la temporada promete bastante Bueno, vamos allá Melo, escúchame Tienes que poner ahora una zami aquí, bro Una zami aquí es increíble, tío Tengo los controles cambiados por la cara, tío Bueno, por cierto Melo se compraba hace cinco minutos el Yarpas, gente Efectivamente Se me han reseteado todos los controles, tío Sí Perfecto Vale Por defecto, por defecto Bueno, vamos allá, vea, va De momento, tema de... Por cierto, una cosa que muchos de vosotros ya sabéis y tal Porque la hemos comentado Es sobre el tema del nuevo mapa Que ha pasado con el nuevo mapa Bueno, llega para esta mitad de temporada, ¿vale? No está desde el principio, vaya Y otra cosa interesante Me abre una aquí, ¿vale? Que por ejemplo... Dale, voy El Master Pass no está Mira, me va a subir aquí Voy a ver si puedo que yo Uy, es buena Me ha estado aquí, perro Vale Hay otro, ¿eh, Melo? Hay otro, iría Pues esto tuyo en principio Sí Pero no me quiero picar Porque el pavo creo que es aquí Ya está bien Vale Es que esta Zami es increíble, tío Vale Vale, hay alguien arriba Estoy por cortar aquí azules, ¿eh? Sí No, porque el amigo Frejci se va para allá Ah, mira, me he abierto ya la rotación Perfecto Vale, bueno Aguantamos Bien Vale, pues agotemos para aquí si querés, ¿eh? Mi compi tiene... Joder, me pica la mano, tío Mi compi tiene... Túnel Yo tengo trampilla Entonces hoy voy a ir con Kafka, ¿vale? Vale Ojo, un túnel, sí Túnel está en moción, no te preocupes Vale Tú tienes control de todo eso, ¿verdad? Sí De trampilla Aunque de parte izquierda no, ¿eh? Vale, vale Si estás en túnel ahí Te pueden pillar Vale, mete un poquito de presión Hacia la zona De mí ¿Qué te ponen aquí esto, gente? Bueno, aunque me puede entrar una piña Joder, ¿no? Pero... Vale Voy a estar aquí como un cabrón, ¿eh? ¿Sabes dónde está? Parece ser azul, ¿no? Esa es la principal, Pablo Vale, azul, melo Azul Bueno Oh, vale Justo en la esquinita No he visto qué pasara, tío Y estaba mi compi el Kafka Se ha pasado, se ha pasado Vale, he cerrado todo el principal entero, ¿vale? Muerto uno Eh, otro más One more No te preocupes por mí, Cap'Han Vale, lo tiene el Cap'Han A la derecha, metido Te he piquéado Vale, muerto No te preocupes por mí No te preocupes por mí Está bloqueado El último diría que también estaba en azul Y estaba droneando y tal Es increíble esto Pablo, acércate al principal Corro, acércate al principal Sí, rompe, rompe Eso sí, no Ay, no Se me han cambiado los controles a mí también Sí Vale, vete, corre, no te pico Vete con la principal, vete, vete ¿Vale? ¿Qué cajones tú? ¿Tengo C4 o no? ¿Tengo C4? A ver, se te ha cambiado el tema del control Llámate el... O... ¿La son blue? Eh, se me han cambiado los controles Sí, tío Claro, sí que yo antes le he dado al control Con el que yo me agacho Y me he tirado al suelo Sí ¿Y por qué no ha avanzado? A mí se me ha cambiado Sí, dime No, no, que ahora que sí cambiamos Vale, no cambiamos Cogele tú, cogele tú Eso es Vale, lo pillo por ti Porque sé que eres un poco lentito Me carga de flipas Vale, yo te he pillado Goyo, ¿vale? Bueno Venga, 3, 2 2, 1 Ya, vale Vale, menos más ahí estamos No, es que yo y yo Nos vamos a quedar pulsando A lo que es Goyo tú Y yo apago Y no vamos a poder cambiar Sí, sí, por eso He tenido que cambiar Vale, vale, vale Vas a... Me voy a pillar una holográfica, va Es verdad, las miras tú Buah, qué ganas tenía para esto, ¿eh? De hecho Sí, no, no Ahora en directo comentaremos Cuáles son los cambios Que vivan para esta temporada Porque supongo que habrá gente Muy confundida con el tema De las nuevas rankings Nuevo mapa Claro, como apenas hemos hecho vídeo Claro No, pero para dejarlo claro Para dejarlo claro Más claro todavía Vale No sé qué confundar Es verdad Al menos llevamos dos semanas Mostrando vídeos solo de esto Sí, sí Pero es cierto Hay gente que, bueno Que no le basta con verlo Literalmente no sé Siempre dice lo mismo Sí, pero es cierto, joder Es cierto Es cierto Yo estaba flipando A ver Te he tirado y se me he puesto Cambio los controles y tal Y dicho, hostia Cuando te he visto ahí subido Digo, vamos aquí Digo, voy a cerrar el principal Vale, ¿dónde ponemos esto? Lo que tiene que ver Los vídeos de Bébulo El otro día me puse a ver Justo el que reaccioné Y dije, hostia Joder, está todo chetada Vale Os voy a poner Ahí está quedado A ver, cerramos Vamos a cerrar esto O hacemos alguna rotación Para chaqueta Lo que tú quieras Nada, pues se cierra chaqueta Sí, cierra algo Claro, si no tenemos bomba ahí Claro, antiguamente Se solía abrir Pero digo, va A ver, también siento que Es bastante importante esa zona Para lo que sea Vale Y voy a pasar trampilla Que creo que no lo van a hacer Aunque ahí va No, vale Voy a restar trampilla Pablo, llevo creo que son 11 o 12 días Sin jugar R6 Sí Un 12 días sin tocar el juego No reforza nadie Aquí no me vas a ir reforzando Me cago No me libro ni las primeras partidas De la temporada Bueno, eso es otra cosa El tema del telo por equipos Hay que probarlo ahora En directo Cierto Hay que probar el tema del farmeo Cómo se farmea y todo eso Sí, 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 sí Estoy explicando ese día Vale Voy a jugar yo en esta zona Que me pueden matar desde aquí Pero bueno Ha pasado Ojo ¿Es allí? Está puseando Muerto, muerto Esto Pues vaya puseo Venga el cabrón Arriba, eh Arriba en trampilla y todo esto Eso onda Vale, arriba Han tomado main, ¿vale? Ví que es lo main ¿Hay algo aquí atrás? Vale Gimnasio, dice el compito Controlo escaleras Que no se me abran por principal Vale Vale, están ya en doble, ¿eh? Bueno, muerto Vale, muerto uno ¿Dónde está su? Vale Sí, yo aguanto escaleras de gimnasio De una manera de escaleras de gimnasio Controlo yo, gimnasio Vale Seguramente me abra, ¿vale? Vale, compi, voy a pegarle ¿Seguro? Otro más Otro más Le puseo, ¿eh? No Si me la matas Bueno Hostias Vale, lo confío Uno en escaleras Y el otro no sé dónde está No me tiras Le he pegado Cuando vas a ir a durar el puto fuego, tío La Twitch está súper tocada Buah, ni lo he visto, tío Viene fuerte, ¿eh? Hay un drone en garaje increíble, la verdad Esta gente va potente No, hay posibilidad de aquí No vas a ir a durar el fuego de Goyo, tú 20 segundos Creo que 20 segundos Sí, 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 sí Pero se te hace eterno, tío Sí, sí Tigo, vale, digo Espero que se acabe el fuego y le pulseo Digo, hostia Digo, esto dura más que un cojón, tío Es que puedes jugar muy en tu contra Eso también, tío Como ahora Tienes que ver muy bien dónde ponerlo ¿Cómo vale, justamente? Qué pena, he tocado tanto a la Twitch como al otro Vale, ¿qué nos pillamos? Paco te iba a decir, ¿sabes? Paco O sea, una Twitch Vamos a ir fuerte con tres Vale, pues yo voy a poner un este, va Me voy a poner yo un Madrex Paco por toda la cara, ¿sabes? Por cierto Me voy a recordar eso muy a pueblo, coño Sí, Paco Un saludo para todos los Pacos del mundo, ¿vale, gente? O sea, hay un hombre que está perdiendo ya, Francisco Que, ¿qué te voy a decir? Que tenemos de norma, no escrita Siempre matarnos el uno al otro, ¿vale? Cada vez que hacemos el primer vídeo de la temporada No lo vamos a hacer en esta, va Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a intentar no hacerlo Sí, yo creo que sí, gente Yo creo que sí La verdad Hay costumbres que no deben perderse, Pablo Cuando vayamos a ganar O cuando vayamos a perder Si el dato perdió Escúchame, si van arriba Yo voy a abrir con el Maverick No me pese un tiro Vale Si van arriba, no me pese un tiro Bueno, aunque esto es casual Realmente es aleatorio Es verdad, si podemos elegir personajes, Pablo Repick Es verdad, eso es otro Buah, qué novedad Dinosauros nos acordamos, ¿eh? Ya veis, lo hemos dicho hace dos semanas Imagínate a alguien que no lo haya visto Ah, no, normal que nos pregunte luego Todo dando el coñazo Pues ya, la verdad Bueno, esto lo comentamos ya en su momento Lo ha dicho, bueno, antes y tal Pero podemos cambiar de personaje Todas las veces que queramos Menos en los últimos siete segundos, ¿vale? Ahí ya no nos dejará ni Tres, perdón No nos dejará cambiar ni de respawn Ni de agente, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta ¿Tienen gollo? No sé por qué he dicho siete, ¿verdad? Eh, porque te ha dado la gana, vaya No sé por qué he dicho Pablo, te cojo montaña Vale, va, venga Vamos al lío, tú Venga, a más lío Tres ganas, tío Dios ¿Se quedará esto buqueado como antes? No, vale, perfecto Escúchame y cuando tenga dos en nuevo mapa Va a ser, va a ser corto No veo nada en ventana ¿Puedo pusear azul si quieres? Sí, vamos, vamos a azul Vente, vente conmigo Sí, vente conmigo Por chaquetas Vamos a abrir Ah, vale Por chaquetas, por chaquetas Así abro trampillas y tal Vale, pego un par de parracitos, ¿vale? Voy a dronear barba Algo por encima No veo nada Ve tirando para azul si quieres Mira, uno paro, uno paro, uno paro ¿Bueno, pa? Papo, es mío, en fin Lea derecho, izquierdo, ¿vale, Pablo? En la izquierda En el pin, ¿vale? O sea, justamente conmigo Madre mía Un tiro a cabeza de cadera, Pablo Me ha dicho a tu izquierda Y el pavo estaba ya a mi derecha, ¿a tú? Eh, garaje, ¿tú? Pues sí, uno arriba, garaje ¿A quién come? ¿Está abajo? Arriba Vale, y sal Déjame, déjame ir a mí Déjame ir a mí De hecho, voy yo por arriba, ¿vale? Le tiro a piña muerto ¿Se mueve? Vale, estoy ya arriba Aguanta ¿Ventana, lo matas? ¿Está conmigo? Me tira a canalita ¿Puedes apucharle? Puede apuchar, está conmigo No puedo, no puedo Estoy lejos Madre mía Ah, vale Vale, perfecto Para azules ya Vámonos Para azules ya ¡Camino! Tremendo montaña Eh, avanzo yo desde azules Pero a escaleras azules, ¿eh? Sí, sí, claro, claro Vale, vale Corta, sí, perfecto ¡Ojo, ojo! Hostia, a la izquierda metí el escopeta, ¿vale? Opa Zambomba, tío Es que estaba tocado encima, tío Ay, Dios mío No, no lo has visto de milagro, yo creo Lo he visto en el último segundo, tío Pues dos, dos para tres Nah, es que ahí el smoke tiene muy buena posi, tío Se mata Una piña esta ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¿Es en tu right? Lo tiene ese, debe ese, debe ese, debe ese ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, lo tiene ahí! No, rota, no worry Rotation Claro, tío, que le como la posición Mira, esto que va a hacer ahora Tiene que haber hecho hace diez segundos No, pero el pavo Te copias tú, vela Yo nada Como estamos viendo así y tal Hostia, también, espérate ¡Hola! ¡Uy, yo, yo, yo! La mata sin querer, ¿eh? Yo no puedo perder esto, va Que es la primera partida de la temporada Esto no se puede perder, tío Sí, pero decimos Como comencemos esta primera partida Nos va a ir la temporada, ¿eh? Ya ves La temporada pasa creo que quedamos 0-3 Es la temporada Es la tienda de empezar matando en el col Sí, sí, sí Y mira como empezó luego ¿Sabes cómo fui la temporada, eh? Todos aquí Gua, me lo vamos a dejar el R6 Gua, no sé qué Pues igual, ¿eh? Bueno, un montaño Y luego ya veo Pues yo espero que con esta season Y con este año En general la gente vuelva a coger interés por el juego Yo creo que sí, ¿eh? Yo también Por mi hipoteca Espero que sí Por mi casa Por mis hijos Y por no estar trabajando de pantón al año que viene Tal cual A ver que yo he hecho de menos haber competido en el TGB Sí, pero no como para estar otra vez ya trabajando, ¿vale? O sea, estoy muy bien aquí Pero, bueno Venga, gente, que sí Yo creo que este año va a ser guay, ¿eh, gente? Yo creo que sí, Pablete Sí Vienen cosas grandes, tío Lo del tema del campo de tiro Eso creo que viene para la temporada 2 Lo del tema del campo de tiro, ¿no? Sí Eso es muy tocho, tío Aunque también te digo A ver, es muy grande todo lo que tú quieras Pero al fin y al cabo es un modo de entrenamiento Que deberíamos de haber tenido hace tres años Quiero decir Sí, sí Bueno, está bien, ¿sabes? Pero bueno Se vienen cositas Se vienen cositas, vaya Tío, tengo que quitarme el 842S, ¿eh? No sé si lo he puesto yo o qué Que también tengo una cosa O sea, que con el tema este del modo estribil y tal Tienes que meter tu cola, ¿no? Porque si meto yo cola Yo no meto retraso como tal Sí, de hecho sí Te lo habría dicho antes Pero por eso tardábamos tanto en buscar Pero es como yo te he dicho Es como yo te he dicho, ¿no? Que tienes que buscar Sí, eso sí No, no, no hace falta, no hace falta De hecho, si buscas tú también te lo metes Vale, vale, vale Sí, por eso no... Espérate que me voy a romper Vale, sí que tiene un gollo Pues... ¿Quieres caballar con Twitch O vamos igualmente con Montaña? Lo que tú veas Como tú te sientes cómodo A mí me gustaría cerrar ya partida Pues Montaña Creo que 13, 15 minutos no estaban Un Montaña Siempre venía una Twitch, ¿eh? Pero bueno Pablo, llevo prácticamente dos semanas de jugar ¿Tú crees que me viene bien disparado? Nada Vale, vale, va Si tú lo dices yo Me sale mucho mejor disparar de cadera De hecho, mira, le he pecado Le he pecado un gesto al tonto este, tío Al Ville Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo Vale 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 Eh, hay uno Agresivo aquí, ¿eh? Abre tú si queréis Vale Meto, ¿eh? No disparo No hay nadie Es el granje Vale Vale, corre, conmigo Conmigo Eh, derecha, Pablo, se ha ido Que buena, igual Está dando un poco de dirria, ¿verdad? Porque está viendo pasar por delante Es el pobre delante, tío Yo por eso Sí, sí, sí Por eso No he disparado porque te mató Dice Men, what the fuck Puercito, tío Otra vez ha hecho lo mismo Otra vez la mata igual, tío Hay gente que no prende Se compra el jugo a 20 euros Nooo Me tirado un prefer Cuando a mí me mata, bro ¿Dónde hizo? Abajo 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 No debería haber hecho esto, lógicamente No, pero Pero bueno Es la hora de trolear Pablo dice que a 13 minutos Amortiza bien Vamos a los 20 Uno más Uno más en azul, ¿eh? La Azami Vale, estamos los dos cubriendo, ¿verdad? Esta la puerta Me lo diría la Azami, ¿eh? Sí Así como estoy otra vez Lo he visto Así como estoy otra vez Notas aquí a la izquierda Vale, no, no No están aquí No están aquí Yo tomaría eso exactamente Bien, bien, vale Vale, vale Sí, pero como estuviera el smoke O el botelante Me he comido el huevo, ¿sabes? Mira a ver si puedes meter un tiro Yo me he quitado el escudo, tío A ver si un wallman o algo No me voy apuntando Pablo, créeme que voy a dar más Mira, se hace Mira, igual van de tu izquierda, bro Tienes un pavo justo ahí, ¿eh? ¿Ahora aguanta? ¿Vano? ¿Qué tengo? A ver Estoy ya, estoy ya Tienes un pavo ahí lo más sobre detrás ¿Es una cabeza? ¿No? Vale, se me ha abierto ¡Hola! Pues si estaba con el escudo, tío Nah, pero te has abierto un poco a la izquierda A ver Joder, que se me ha abierto Y según mí esto estaba delante, ¿sabes? Buena, bro ¿Vamos? ¡Esa es! Gran partida, mis compañeros Grande Pues primera partida Demomail Aprobada De milagro, pero aprobada De momento sí, ¿eh? Un poco apurado también te digo, pero bueno Sí, sí Vamos ahí Muy buena partida, gente Estaremos los dos en directo, ¿vale? Pablo en YouTube, yo en Twitch Así que vayan a vernos Vamos ahí ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!